Hola chicos, bienvenidos a otro video Vamos a hacer las aperturas de los Club Selection A ver que jugadores nos toca Así que vamos con la intro y ahorita volvemos Tenemos una campaña de Cristiano Ronaldo Rompiendo récords, ¿no? Eso es básicamente lo que dice el romper récords O algo así Dice, fucho un jugador destacado de la Juventus Ok, ese es el que viene en los Club Selection actual Que está ahorita en los Club Selection Ese es el mejor Cristiano Ronaldo que ha salido destacado Sus estadísticas son muy buenas, chicos Llega a 99 Es mejor todavía que el Cristiano de 99 que ya salió Representante especial de la serie Momento Estelar Solo por tiempo limitado tendrá la oportunidad de fichar a una versión de Cristiano Ronaldo En el de Iconi Momen, ¿no? Inspirada en uno de los goles memorables Fue donde manda callar al Camp Nou Eso ya lo vimos Y va a salir el día 22 Que viene siendo el miércoles, ¿no? Después de mantenimiento O ya jueves para alguno Enfréntate a todos los clubes que ha eliminado Cristiano Ronaldo Para obtener ojeadores de 5 estrellas European Club Challenge Dice, un evento especial en el que te enfrentarás a todos los clubes Supongo yo que están ahí todos, ¿no? Real Madrid, la Juventus, el Manchester Y creo que el Sporting donde estuvo, ¿no? Ok, dice ahí en Portugal Dice disponible Y te van a dar 6 ojeadores de 5 estrellas Donde puedes fichar a la Juventus Ojo aquí, chicos Ojeadores Ojeadores de 5 estrellas Como los que ya tenemos en la parte de ojeadores Que puedes fichar a lo máximo Balones negros No Iconics No Iconics Ni jugadores destacados Con los ojeadores que te van a dar ahí Puedes fichar Balones negros A lo máximo Vamos a ver aquí Predice el ganador Bueno, aquí vas a predecir entre el Arsenal Y la Roma Yo voy a votar por el Arsenal Vale Y tenemos aquí ya Bueno, lo destacado Lo que ya vimos Los Club Selection que estábamos viendo Que son un poco lamentables algunos ahí Tenemos un ojeador Este ojeador es Rashford Ok Por la campaña de los 400 millones de descarga Vamos a recoger todo Tenemos a Rashford Ahorita lo vamos a fichar también Y aquí está lo de los ojeadores, chicos Nos van a dar 6 de estos 6 6 de estos Vean que jugadores puedes fichar Bolas negras Bolas doradas De plata Jugadores blanco De bolas blancas Y de bronce Son 6 Bueno, no son para fichar Iconic Moment No son tiradas gratis Para la caja de los Iconics Entonces Esto me hace pensar Que ese cristiano No va a ser gratis Ok No va a ser gratis Aquí tenemos a los jugadores Que van a estar en la tienda Tenemos a A Seco Por ahí un poco Medio No Tiene 34 años No esperen mucho De este Seco, chicos No esperen Subió un poco ahí La finalización Porque el anterior De la Roma Tenía como 92 De finalización Subió un poco Odegaard Bastante interesante Creo que llega a 97 22 añitos Media punta Buena En cuanto a control de balón Regate Conservación de balón Etcétera Está bien Velocidad Está muy baja Muy baja Tiene buena regularidad Pero su precisión De pie malo Y uso de pie malo No está tan bien Tiene buenas habilidades Chicos Sobre todo Pero le hace falta Lo que es el pase El primer toque Es creador de juego Si quieres completar Tu equipo Del Arsenal Está bien Por Seco No te lo recomiendo La verdad Pero Odegaard Por ahí te puede Te puede dar sorpresitas No es el mejor Media punta del juego Prefiero jugadores De huecos Pero es lo que Tenemos a la Juve Tenemos a Al Bicho Tenemos a Alexandro Tenemos a Ramsey A Cieza Tenemos al otro Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? El otro extremo derecho Pero Ahí está También está Rabiot Que ya lo tenemos Tenemos el lateral derecho Que son los que me hacen falta Los laterales Y el central Por ahí ya tengo A Cieza Ya tengo al Bicho Y ya tengo a Rabiot Entonces tengo a tres Espero que me va a salir uno Vamos a hacer el 1-1-1 Primero como me comentó Ángel Por ahí en el chat A ver si nos sale el central Ok Vamos a hacer el 1-1-1 Y vamos a fichar A ver ¿Qué se viene chicos? Venga Espero que no me vayan A dar repetidos Como siempre Ok Voy a hacer las tres tiradas En este club Y tenemos a Me sirve Me sirve chicos Me sirve Bien 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 Ahí No está nada mal Mientras no sea repetido Me sirve Medio campo Quitamos a Arthur Y metemos a Ramsey Ok Voy a hacer el 1-2-3 Voy a hacer el 1-2-3 Que por ahí me comentó Luis Pes Suscríbete a tu canal A su canal Si es que no estás suscrito Vamos a ver ahí Vamos a hacer el 1 Vamos a hacer el 2 Y el 3 Ok Con Ramsey Mientras no me salga repetido No pasa nada chicos Si no nos sale el central Ya tenemos a Bonucci Tenemos a Elik Entonces No pasa nada Vamos Vamos A ver que tal Mientras no me he repetido Por favor Y tenemos ahí a ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es el 28? No recuerdo quién es El otro era el 8 ¿Verdad? Si esa No Oh De Miral De Miral Si 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 Bien Bien Vamos ahí Buen truco Gracias Gracias Luis Pes Saludos hermano Juan Ruiz Saludos bro Saludos Gracias Gracias Ahí está chicos Vamos a bloquearlo No recuerdo si bloqueé al otro jugador ¿Por qué los bloqueo? Para no eliminarlos chicos Para no eliminarlos Ok Bueno Ahora sí Ahora Voy a hacer las aperturas Porque recuerden que Nos regalaron a este Rashford Voy a abrir este Rashford Me voy a ir a los del Arsenal Para tratar Si es que No me salen repetidos Voy a abrir primero este Rashford Si tú no tienes a un Rashford Iconi Moment Si no lo cambiaste La vez que estuvo en la tienda O no te salió destacado Puedes fichar a este Rashford Que es extremo Izquierdo Pero lo puedes utilizar De delantero Centro también O de interior Sus estadísticas Bueno Normalitas Potencia de tiro Buena velocidad Buena aceleración Salvo de ahí Buena precisión de pie malo Regularidad También está bien Tiene dos toques Remate el primer toque Le faltaría un pase El primer toque Tal vez por ahí Pero no está nada mal Disparo ascendente Digo perdón Disparo descendente Y disparo sin rotación De balón Es bueno para tirar Fuera del área Vamos a ficharlo este Vamos a hacer el 3-3-3 Por ahí como comentan En el chat Para ficharlo Ahora sí Y que nos salga Sí o sí Trucos 100% Saiyajin 1000% Garantizado Que va a salir Rashford Según Miguel Entonces ahí está Listo chicos Tenemos a Rashford Extremo izquierdo Me hubiera gustado Que lo sacaran Como delantero Porque creo yo Que va bastante bien Como delantero Pero está bien Vale vale Normalito Jugador normalito Ya tenemos al Al Iconi Moment No vamos a utilizar Este probablemente No lo utilice Porque no uso Extremos Así que Venga Ahora Del Arsenal ¿Cuáles necesitamos? Necesito A la cassette Necesito a la cassette Chicos Ya tengo a Bomellán Ya tengo a Lennon Ya tengo a Tierney Ya tengo a Xhaka Ya tengo al Central Holding No recuerdo Cómo se llama el Central Y al MP Pues creo que llega Como a 95 Pero es creador de juego Entonces no nos sirve ¿Ok? Voy a realizar las aperturas Vamos a ver Qué tal Ojalá que nos salga Este Que nos salga La cassette Para ver qué tal ¿Ok? Vamos a hacer ahí Vamos a hacer el 1 2 Y el 3 ¿Ok? 1, 2, 3 Por ahí como nos comentó Por ahí Luis Pes Y venga Vamos Vamos a ver qué tal Ojalá que no me salga Repetido chicos O sea repetido De los que ya tengo A ver Nos vamos para Inglaterra Por supuesto que sí Y ahí tenemos a Aubamellán Es de lo mejor De la caja Es de lo mejor De la caja Pero Pero ya tengo 2 O sea tengo uno De Club Selection Y tengo uno De los De los MVP De la De la liga Inglesa F F para mí Yo sé que muchos Están buscando A Aubamellán Chicos Yo sé que muchos Lo están buscando Pero De este Ni modo Me tocó a mí ¿Ok? Es bueno Si es bueno Pero ya lo tengo ¿Ok? Vamos a hacer el 1, 1, 2 Vamos a hacer 1, 1, 2 1 Y vamos a tocar aquí En Shaka No tengo a Shaka Chicos Ojalá se venga Shaka No creo que me vaya a salir Uno que no tenga Porque Nada más me faltan Dos jugadores Entonces Es muy improbable ¿Ok? Vale ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! Bien ahí Gracias Los Jimmy Proveles Gracias hermano Gracias por ese 1, 1, 2 Gracias Listo chicos El delantero Que necesitábamos Para mi equipo El para Para hacer Full Arsenal Chicos Aquí está Ya no voy a abrir más No me interesa Shaka La verdad es que No me interesa Shaka No lo quiero No lo quiero Vean Vamos a ver Mi plantilla De ahí Del Arsenal Para que vean Cómo va a quedar Mi plantilla El Arsenal Es el que necesitaba Chicos A la cassette Es el que necesitaba Aunque ya tengo aquí Miren Vamos a meter aquí A la cassette Tenemos a la cassette ahí Y tengo a Archavin ¿Qué voy a hacer con Archavin? No lo sé Pero yo prefiero A la cassette En lugar De Verkan La verdad es que Yo lo prefiero Igual Verkan lo podemos poner aquí De media punta Que llega a 100 Y a Archavin Pues a ver Donde lo acomodamos Chicos Pero la cassette Me sirve Me sirve Si ustedes me preguntan Prefiero poner Archavin de media punta Que poner a Verkan Aunque llegue a 100 ¿Por qué? Porque para mí Es un poco lento ¿Ok? Entonces Listo Listo chicos Nos está yendo bien No sé si hacer otra apertura En los de la Juve Porque conozco a Konami Y me va a dar repetidos La verdad es que me va a dar repetidos Vamos a por Los laterales Ok Quiero a los laterales Quiero Quiero a Alex ¿Cómo se llama el lateral? Alex Alessandro O no me acuerdo Cómo se llama ¿Verdad? Pero vamos a ir por él Hace el 1-1-3 Ok Vale Vamos a hacer el 1-1-3 A ver si no me sale El bicho chicos A ver si no me sale El bicho O me sale repetido Pero bueno Ya tenemos a Ramsey Ya tenemos al central Y listo Venga Venga Última oportunidad De tener algún lateral Cualquiera de los dos me sirve Repetido No, no, no repetido Pero es Creo que es Es el otro ¿Cómo se llama? No es Chiesa El otro, el otro, el otro Se me fue el nombre chicos Se me fue Bernardeschi Bueno, ok Ok, ok, ok Me sirve, me sirve Lo único que quería Es que no me saliera Repetido Lo único que quería Es que no me saliera Un jugador repetido Vean aquí Vamos a ver aquí Contratación Tenemos a Bernardeschi Que Pues no sé dónde Ponerlo en realidad Vamos a quitar A quien podemos poner Bueno, es que Creo que Bernardeschi Tiene hace en la manga chicos Tenemos al central Probablemente por el central Vamos a sacar a Bonucci Y vamos a meter A Ramsey Aquí Y a quien sacamos A quien sacamos Quien será bueno sacar Porque ya no tengo Espacio para Bernardeschi Con esta Con esta alineación Ya no tengo espacio Para el Morata Tiene hace en la manga No lo puedo sacar No sé si un lateral Tal vez Es que Bernardeschi Si no está mal Tiene hace en la manga Ahí está chicos Sí, tiene hace en la manga Entonces está especial Para meterlo Segundo tiempo Y para usarlo Por ejemplo De segunda punta O de media punta Entonces aquí No está nada mal Chicos No nos fue Nada mal La verdad No llevas defensa Lo que pasa es que No se cansan Cuando juegas Matchday O así De league Y de miral No se te van a cansar Y aparte tengo a Bonucci De ahí Medio centro Pues ya tengo a Ramsey Que probablemente Voy a preferir a Ramsey En lugar de De Arthur Que tienen buena resistencia Cuando juegas Matchday Está bien No pasa nada Aquí tenemos la aplicación De pesca 21 Donde tenemos a Miral Que necesita 175,104 puntos De entrenamiento Ok Entonces Vamos a chetarlo Lo mismo que hago siempre Ya saben ustedes Hay que renovar el contrato Son 90 contratos Los que me gusta poner Aparte porque tiene 85% de familiaridad Y lo voy a utilizar En simulados Para subir la familiaridad Recuerden que a un jugador No lo pueden juzgar Ni a un director técnico Hasta que le pongan La familiaridad a tope Vamos a ver aquí Vamos Son 38 niveles Se le puede poner De lateral derecho Vamos a ponerle Una mejora de posición Y vamos a ver Si le podemos poner Una ficha de habilidad También se le puede poner Tiro de larga distancia No me sirve Vamos a ponerle otra Otra ficha Picardía No sé Voy a ver si tiene Lo de marcaje Marcaje interceptador Picardía Cabeceador Espíritu de lucha Ah está bien Yo creo que le vamos A dejar picardía Ahora Lo vamos a entrenar Eran 175 mil Verdad Le vamos a dar A este Thiago Que está aquí A ver cuánto Le sube este Thiago Ok Vamos a ver Cuántos niveles Tengo un Thiago Por ahí Bueno 7 niveles F lamentable Pero le vamos a dar Uno de 100 mil Vamos a ver Cuántos niveles Son 38 niveles Tiene que llegar A una media De 95 Media de 95 Y Ahí está chicos 38 niveles 38 niveles De Miral Media 95 Ya está Chetado Ahora Vamos a chetar A Ramsey Le voy a renovar Sus contratos Y listo Ahí tenemos 90 contratos Vamos a ver Lo podemos usar De extremo O de interior De extremo O de interior Este viene siendo Tiene buenas habilidades 2, 4, 6, 8, 10 habilidades Ya no se le puede poner otra Es jugador de huecos Bastante interesante Le vamos a poner Le vamos a poner Lo vamos a poner Entrenadores Ramsey 85,192 Punto de experiencia Vamos a ponerle Dos de 42 mil Y le vamos a dar Una de 3,500 Vale Listo chicos 22 niveles Ahí tenemos Media 95 Bastante media Creo yo Bastante media Interesante este Ramsey Ahora Otro de los que quería sacar Aquí tenemos La cassette Un delantero Destacado Que llega a 96 Creo Si no estoy mal Que necesitaba Para mi equipo Del Arsenal Vamos a darle ahí A todo tope Vamos a darle Son Sus 90 contratos Yo siempre Lo doy 90 contratos Si tienes mucho GP Dale sus 90 contratos De una vez Y ya no te complica La existencia Hasta 90 contratos Después Listo 90 contratos Para la cassette Vamos a ver Cuantos puntos De experiencia Necesitamos Chicos Tenemos aquí Los del Arsenal Aquí está 96 Llega la cassette 79,000 Vamos a darle Dos de 42,000 Y lo vamos a llevar A eso A esa media De 96 20 niveles Media de 96 Junto con Aubameyang Que también Me salió ahí En el box Pero no lo voy a Shetar Porque ya lo tengo Chicos Ok Ya tengo ese Aubameyang De 96 Así que No me sirve Listo 20 niveles Media de 96 Benardeschi Benardeschi Tal vez Lo use en los segundos Tiempo Lo puedo poner Por ahí De segundo delantero O de media punta Porque tiene Hace en la manga Si tú no usas Extremos Y usas Una 4 4 o 2 Por ejemplo Lo puedes meter De media punta O segundo delantero En el segundo tiempo Y por ahí Te puedes salvar Con algún golecito O alguna buena jugada Aunque sea extremo Ok Listo Vamos a ver Si le podemos dar Mejor de posición Bueno Lo puedes poner De delantero Lo puedes poner De medio centro De medio centro Así que A ver si me sale La delantero Lo voy a poner Ahí mejor de posición Bueno Medio centro Le vamos a dar otra Y ahí tenemos Lateral izquierdo También puede jugar Ojito ahí No sé Qué tanta defensiva Tenga Pero ahí tenemos Ahora Voy a ver Cuántos niveles Se necesita Chicos Para Para este Benardeschi Aquí está 97 Tiene una media De 94 No es la gran cosa Chicos No es la gran cosa En cuanto a media Pero lo vamos a llevar A tope Listo Vamos a subirle Todos esos niveles 26 niveles Media de 94 Te viene bien Si utilizas extremos Por ahí Como les digo Tiene hace en la manga Te puede dar Una buena jugada En el segundo tiempo Que te puede ayudar A rescatar tu partido Ya sea ganarlo O empatarlo No A lo mejor No te mete un gol Pero te puede crear Una buena jugada Para Para poder Ganar O remontar Vean Control de Regate 95 Perdón Tiene finalización De 84 Bueno Normalita Balón parado Buenas estadísticas De velocidad Y aceleración Por ahí Normalita Su Uso de pie Malo Etcétera Tiene Hace la manga Tiene 2 4 6 8 Se le puede agregar Otra Otra habilidad Vamos a agregarle Otra habilidad Chicos Por ahí A ver Que tal Vaselina No me sirve A ver si tiene Algo Un centro Con rosca Una cosa Así Rabona Puro de regate Chicos No va a salir Rabona Finalización acrobática Puede ser Para el segundo tiempo Se la vamos a dejar Y listo Bueno Chicos Ya para terminar Este video De las aperturas Les deseo Mucha suerte En sus aperturas Espero que les salgan Los jugadores Que necesitan Por ahí Recuerda entrar al juego Para fichar a Rashford Gratis Totalmente gratis Sin trucos Sin nada Gratis Regalado Hasta el ferrocarril Ok Nos vemos a la próxima En otro video Gracias Hasta luego Y mucha suerte Bye Chau Chau